El Salón de la Fama de la Medicina puertorriqueña lo organiza la Asociación Médica de Puerto Rico hablamos con el presidente de la Asociación Médica de Puerto Rico sobre este tema y sobre la actualidad médica del país, con nosotros el doctor Josep Garip desde San Germán saludos doctor, bienvenido a la revista Medicina y Salud Pública Saludos Penche, un placer estar aquí y en compañía de gente que admiro muchísimo su señoría así que qué bueno que estamos bueno, y está desde San Germán desde la ciudad fundadora de Pueblo, es casi la ciudad de mis padres correcto definitivamente y aquí a la orden bueno doctor hablando de cosas históricas, la historia de la medicina en Puerto Rico es importante, a veces se nos olvida, nosotros tenemos realmente verdaderas lumbreras en la medicina y se nos olvida a veces hablamos tan mal del país de que no estamos haciéndolo bien de que estamos perdiendo médicos de que estamos en quiebra de que tenemos asesinatos de que estamos mal de que no podemos mantener el sistema eléctrico estable etcétera de que tenemos malos políticos pero es que hemos tenido médicos extraordinarios y creo que ha sido una muy buena idea tener un salón de la fama de la medicina puertorriqueño cómo va a funcionar esto y cuáles van a ser las fechas importantes en este mes sobre sobre este salón de la fama importante la exaltación al salón de la fama que es la primera ¿verdad? esperamos que esto sea un proyecto de años porque no nos sobraría el tiempo para agradecerle a estos compañeros y a las instituciones que permitieron que ellos también trabajen la contribución que legaron a este país la exaltación se va a celebrar el 19 de noviembre viernes 19 de noviembre a partir de la a 5 de la tarde en el Hotel San Juan el Fairmont Hotel San Juan así que allí estaremos reconociendo lo mejor de nuestra medicina en esta primera edición evidentemente compañeros que ya no están junto a nosotros y es una institución que sí está aún aquí sirviéndole al país luego de 500 años ¿y qué nombres hay ahí en ese salón de la fama? yo he escuchado algunos pero me gustaría claro lo voy a mencionar claro que sí vamos a mencionar por aquí el doctor Manuel Quevedo Báez el doctor Mario Rubén García Parnier el doctor Francisco Rafucci Arce el doctor Luis Izquierdo Mora el doctor Ramón Suárez Calderón el doctor Guillermo Arbona Grisarri el doctor Bernardino González Flores el doctor Luis Sala Goenaga el licenciado Jaime Benítez Rexach y el hospital de la Concepción de la institución a la que me refería esos son los primeros algunos de ellos son no solamente instituciones personalmente sino que han creado a su vez instituciones importantes claro por ejemplo ahí tenemos al doctor Quevedo sabaneño de Sabana Grande de hecho Sabana Grande el doctor el doctor Arbona fundador de la Asociación Médica de Puerto Rico y que creó el sistema que creó el sistema Arbona que creó nuestro sistema de salud tenemos fundadoras de escuelas de medicina como el licenciado Jaime Benítez que fundó el recinto de esencias médicas de la Universidad de Puerto Rico o la escuela de medicina que era entonces la escuela de la Universidad de Puerto Rico el doctor Bernadino González Flores quien funda la Universidad Central del Caribe antigua escuela de medicina de Calle y el doctor Luis Sala fundador de la escuela de medicina de Ponce así que entre muchos otros ciertamente es un privilegio contar con haber contado con estos visionarios en nuestra épica médica aquí en Puerto Rico yo algunos no los llegué a conocer pero conocí a Izquierdo Mora conocí al doctor Sala una institución en Ponce y entonces lo que va a haber es una exaltación en una ceremonia sí correcto una ceremonia que tiene un programa definido de hecho quisiera mencionar que vamos a reconocer al personal de primera respuesta durante la pandemia los médicos particularmente los colegas las y los colegas que ofrendaron lo mejor de sí que es su vida durante este nefasto periodo ¿verdad? así que eso eso es uno de los cometidos de esta primera de esta primera exaltación pero obviamente tenemos un cóctel previo al evento la ceremonia como tal el cóctel y registro de 5 a 7 de la noche los saludos y reconocimientos de 7 y media a 7 y 45 las presentaciones de los exaltados va ocurrirán de 7 y 45 a 10 y media de la noche y después una despedida de grupo musical la escena la vamos a pasar bien pretendemos crear un espacio para que los médicos para que nosotros las y los colegas podamos celebrarnos a nosotros mismos ¿verdad? tener ese lugar donde podamos reconocer lo mejor de lo nuestro con mira a reconocer eventualmente lo que tenemos actualmente ¿verdad? y sentirnos orgullosos de esta profesión que hemos escogido por pura vocación realmente de hecho hay que recordar me imagino que lo recordarán ustedes en este proceso que hay algunos médicos que no solamente han dado su trabajo sus manos su esfuerzo su sudor su inteligencia en este asunto de la pandemia algunos han literalmente dado su vida claro y es lo que estábamos mencionando este que es fundamental que ese reconocimiento venga acompañado exactamente de 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 ese calor que le brindan a esos compañeros que sí estamos aquí todavía en pie de lucha así que es uno de los cometidos de la actividad también además nos acercamos al aniversario más que centenario creo que son 120 años 120 años de fundada la asociación médica de Puerto Rico por parte del doctor que vedo va es un grupo de un grupo de colegas sí y es importante es un hito es importante en la medicina puertorriqueña porque fue la primera organización profesional que nos agrupó como gremio y de la cual partieron otras ideas ¿verdad? por ejemplo la creación de ese primer plan médico que es triple S la creación del colegio de médicos también surge precisamente de la asociación médica las acreditaciones de las escuelas de medicina y así un sinnúmero de cosas que vamos a detallar el año que viene la segunda exaltación pues conmemorará precisamente ese hito histórico médico ¿cuántos médicos hay en Puerto Rico en estos momentos? tenemos esa esa cifra no sé si me escucha si no ahora le escuchamos ¿cuántos médicos hay en Puerto Rico? médicos actualmente debemos haber practicando cerca de unos 9000 10.000 algo por el estilo y es correcta esa impresión y esto que se dice constantemente en los medios yo lo digo en los medios porque lo repito de la información que a veces recibo del colegio de médicos es correcto que estamos perdiendo médicos los médicos se nos están yendo ha habido sí ciertamente yo no creo que el éxodo sea tan marcado como en años anteriores pero sí ciertamente sí definitivamente hay médicos que se están yendo particularmente especialidades críticas y esta actividad fíjese voy a atarlo con la actividad la actividad al reconocer a los que nos hicieron y los que hicieron posible también la medicina moderna puertorriqueña apuesta también a esas nuevas generaciones por eso vamos a tener representación de las escuelas de medicina y de las residencias allí que nos acompañen también de los que están haciendo especialidad porque queremos que ellos se vean allí y sepan que aquí en puertorrique primero que nada se hace una medicina medicina formidable ¿verdad? y que hay espacio para todos yo creo que es un momento de reafirmación y es crítico que lo hagamos fundamental de hecho escucho que hay algunas especializaciones que los doctores se preparan aquí y después se van ayer o esta semana la la directora de la de la escuela de psiquiatría del recinto de ciencias médicas decía que los que se preparan y se gradúan como psiquiatras para la población juvenil e infantil se quedan son dos o tres al año se quedan aquí pero los que se preparan para la para atender la psiquiatría adulta seis casi siempre se gradúan al año a veces se quedan se queda uno y los otros cinco se van y ha habido ocasiones que se van los seis eso es feo eso es feo y más vamos a ponerlo en el contexto de la neurocirugía usted sabe que la residencia de neurocirugía cesó el año pasado ahí perdimos futuros especialistas en una rama que es crítica y qué vamos a hacer al respecto no tenemos neurocirujanos no estamos produciendo neurocirujanos cuántos cirujanos cardiotorácicos produce Puerto Rico al año nulo ninguno quiénes vienen para acá cuántos quedan 13 o sea realmente estamos en un momento en el cual si no si no solucionamos este problema esta necesidad que tenemos nos las vamos a ver vamos a tener que recurrir a esos puentes aéreos humanitarios para trabajar con ciertos con ciertos pacientes ¿verdad? y ciertas condiciones yo creo que tenemos tiempo para hacerlo y este tipo de actividad esta es una actividad que reconoce lo que hubo y lo que habrá para que la gente sepa para que nuestros colegas futuros sepan que aquí se puede se puede hacer medicina pero hay tantas y tantas otras cosas que debemos hacer de hecho a veces he escuchado por ejemplo un expresidente del colegio de médicos el doctor Eduardo Ibarra diciendo bueno vamos a tener que traer neurocirujanos de fuera de fuera del país bueno como estamos trayendo manos para las las siembras agrícolas de afuera y posiblemente tendremos que traer manos para la construcción de afuera tendremos que llegar a esto en Puerto Rico doctor o no yo esperaría que pudiésemos cubrir nuestras necesidades con egresados de nuestros programas o por lo menos de nuestras escuelas de medicina pero ciertamente la oferta tiene que ser además de una apuesta patriótica que hay algunos de nosotros hay otros que pues tal vez ese elemento no les atrae tanto tiene que ser una propuesta o una oferta atractiva y la oferta atractiva tiene que ver mucho con precisamente con tanto con lo que se con el pago por servicio la prontitud por el pago disminución en en lo que lo que es en las demandas por malpractice ese tipo de cosas y un ambiente de trabajo que permita que el especialista y el subespecialista tenga todas las herramientas para poder proporcionar el servicio al paciente ¿verdad? o sea que es complejo pero es sencillo yo creo que si todas las si todas esas voluntades se dan todas esas aspiraciones podemos podemos lograrlo sin recurrir a médicos que necesariamente que extranjeros ¿verdad? que tienen que pasar por otros procesos de acreditación inéditos en el Puerto Rico de hoy doctor este momento en que estamos en términos de la pandemia empezando la vacunación infantil con 2% de de positividad aunque el secretario de salud decía en las últimas horas que estaba un poco preocupado porque nos hemos quedado atascados en ese 2% debíamos estar bajando todavía un poco más para mucha gente es una esperanza porque bueno nos quedan ahora 225 mil pacientes o niños que podrían ser vacunados y tenemos un 80% de la población prácticamente vacunada ¿cómo usted describirá este momento? ¿es este el momento de salida del problema de la pandemia o todavía no? en su análisis de júbilo cauteloso yo creo que podemos celebrar que nuestra población está vacunada en su gran mayoría que los casos que estamos viendo tienen la severidad que vimos al principio eso ciertamente o sea que la vacuna ha funcionado inhibiendo impidiendo el contacto el contagio y también la severidad de la condición o sea que ha sido exitosísimo obviamente hay que ser prudentes porque hay que hay otras variantes que están que se están emergiendo vamos a decirlo así y hay que estar cautelosos y conservar esas buenas prácticas higiénicas que hemos aprendido yo creo que es importante ¿verdad? este distanciamiento físico no social que es un disparate pero el distanciamiento físico guardar esos espacios utilizar la mascarilla si es posible en lugares cerrados o procurar que haya espacios suficientes en lugares donde nos congregamos y asegurar que estemos que cuando nos toque pues tengamos los refuerzos de todas nuestras vacunas de hecho no tan solo nos vamos a enfocar en esta ahora mismo la influenza es fundamental y hemos visto influencias o sea hay varios elementos que podemos utilizar para proteger a nuestra población pero creo que es un júbilo cautelar yo creo que estamos podemos ir recapturando nuestra normalidad si quisiéramos llamarle así con juicio esa es la palabra clave juicio cautela ¿podremos celebrar la navidad diciendo que se acabó la pandemia o prácticamente la tenemos controlada ¿podremos llegar a eso? pudiese ser desde el punto de vista pandémico pero recordemos que ya el COVID es endémico el COVID llegó para quedarse o sea vamos a ver COVID y vamos a ver un COVID como si fuera una influenza no sabemos si va a ser estacional o si realmente vamos a tenerlo todo el año pero nos tenemos que acostumbrar a pensar en COVID como una afección catarral severa vamos a decirlo así un virus respiratorio severo que nos va a acompañar ya vino para quedarse pero obviamente pandemia o contagio acelerado yo creo que podemos celebrar yo creo que sí Dios mediante tenemos espacio para pensar en un servicio universal de salud o sea ¿podremos tener tenemos esperanza de eso o eso es un sueño que no que no lograremos? en términos de estropía ¿verdad? porque obviamente que el el tema amerita una una investigación más a fondo claro está que queremos tener por lo menos una cubierta base para todo el mundo en Puerto Rico mal que bien yo creo que nosotros tenemos la ventaja de que a nadie se le niega servicio en ningún lado y los costos de la medicina no son altísimos de todas las jurisdicciones norteamericanas probablemente la más barata y por mucho y ciertamente eso nos ayuda eso ha establecido informalmente un sistema de salud universal pero para cubiertas particulares para situaciones emergentes yo siempre pienso que debe haber algo adicional ciertamente y tenemos que analizar concienzudamente cuáles van a ser los costos para el erario público y todo lo demás pero nunca es utopía yo creo que nunca es utópico pensar en que podemos establecer un sistema que cubra las necesidades de nuestra población con todas las permutas posibles con todo lo que pueda incluirse en la olla Puerto Rico es la jurisdicción de Estados Unidos con más vacunación un reporte de un periódico en Boston destacaba y a la vez eso lo replicaba en otros medios de comunicación en Estados Unidos como CNN que la razón por la que nosotros estamos en ese nivel de vacunación tiene que ver con el hecho de que aquí el issue de la vacunación no se ha convertido como en otros sectores de Estados Unidos y del mundo es un issue ideológico y que aquí en general los medios de comunicación tienden a favorecer la vacunación y tienden a respaldar la postura de la inmensa mayoría de los médicos que favorece la vacunación eso pone a Puerto Rico en una situación superior es lo que era el análisis de este escrito periodístico superior a otros lugares de Estados Unidos porque no solamente hay que considerarlo en términos de la pandemia sino de el aprecio y el valor que le da a Puerto Rico a la ciencia y el valor que le da a Puerto Rico a sus médicos y a lo que sus médicos y científicos dicen y enseñan pero bueno donde quiera se cuece en Abba y en las últimas horas hemos visto al partido el proyecto de dignidad que está presidido por un médico diciendo que no está bien que el gobernador esté tratando de imponer la vacunación universal y obligatoria para los estudiantes que vayan a acceder a clases presenciales así que aquí hay gente aquí aunque no son la mayoría y no son ni siquiera una minoría tan grande hay gente que se opone a la vacuna ¿cuál es su reflexión sobre su partido que es un partido que logró el 7 el 8% de los votos y que tiene legisladores es una fuerza importante una fuerza importante y se le reconoce y su aportación también como con otros partidos y han hecho aportaciones importantes también a la discusión pública eso lo quiero reconocer hay una especie de disonancia activa si uno como un médico y estoy refiriéndome al doctor el ahora como líder de partido y usted lo había mencionado en una discusión que tuvimos previamente durante el día de hoy una conversación que a nuestros niños se les requiere la vacunación para entrar a la escuela vacuna de distintas índoles y por qué no se les puede requerir una vacuna que a todas luces es efectiva que eso es lo más importante 100% efectiva en individuos menores de 100 años de 16 años disculpe 100% con un historial un perfil de efectos secundarios relativamente benigno si se les compara por ejemplo con adultos yo no veo que haya que no veo por qué se pueda objetar eso si admitimos lo otro no lo entiendo y con una tecnología que es mucho más avanzada mucho menos disruptiva desde el punto de vista inmunológico o sea no no entiendo no entiendo la razón que no sea algo ético esa intersección que tenemos con discusiones éticas de sobre quién manda a dónde con quién eh quién quién educa al hijo quién decide que el hijo se vacuna o no que entiendo que son los padres los que toman decisiones y respetamos eso pero en términos de salubridad como que el argumento que debe prevalecer es la seguridad del pueblo ¿no? ¿Usted cree que la orden del gobernador diciendo que los que vayan a tomar clases presenciales estén vacunados en la escuela pública puertorriqueña es razonable? claro claro porque no difiere de otros ordenamientos que tenemos actualmente ¿cómo difiere? porque tendría que decir tendría tendrían que ponerse exigua minoría absolutamente todas las vacunas y sé porque los conozco que no y tengo muy buenos amigos allá a mí me ha que comparto ciertos ciertas ideas y he hablado también a mí me ha me ha impactado mucho el conocer gente que son gente inteligente razonable razonable en muchos temas que se oponen a la vacuna y entonces uno les busca por qué se oponen y uno realmente no sabe por qué es como que una cosa que tendremos que después estudiar después que pase esta crisis el comportamiento de estas personas desde el punto de vista psicosocial yo realmente no correcto hay una mentalidad conspirativa conspirativa que ha permeado el argumento también y no creo que es que no conocen cómo ha ido desarrollándose esta tecnología de las vacunas mRNA que son las que recibimos nosotros acá que ya llevan tiempo en el precisamente la discusión médica nosotros sabíamos que esto se estaba desarrollando para otras condiciones o sea que no entiendo realmente me parece que a veces es súper chérea como dije en una ocasión en una entrevista con usted mitos y los fundamentos francamente no son sostenibles desde el punto de vista científico de hecho me imagino que la inmensa mayoría de los médicos asociados están vacunados y además recomiendan la vacunación claro y volviendo a la exaltación nosotros reconocemos precisamente el esfuerzo que hicieron estos compañeros a principios de siglo en campañas extensas de vacunación cabe mencionar la primera fuera de Inglaterra donde primero se vacunó contra la viruela fue aquí en Puerto Rico ¿verdad? y la varió de todo lo demás el doctor Oyer Francisco Oyer en 1803 o sea que Puerto Rico es probablemente la jurisdicción o el país la nación que lleva vacunando por más tiempo fuera de Reino Unido imagínense eso imagínense usted eso y eso nosotros con esa cultura con ese conocimiento con esa historia todavía alguien aquí se está cuestionando si la gente se debe vacunar o no claro no, sí en ese sentido es trágico porque también es una falta a la historia creo que hay que mirar si estamos argumentando no es nada estamos hablando de una vacuna de salud pública claro ¿tiene alguna preocupación usted como médico y como líder de la asociación médica sobre la huelga en la universidad? pregunto porque a veces estas hueldas interrumpen investigaciones científicas trabajo de los médicos de recientes ciencias médicas ¿qué reflexión tiene usted sobre esto? y la formación y la formación de nuestros futuros médicos también se prolonga más el entrenamiento o sea se prolonga más también la educación de estos jóvenes que van eventualmente a convertirse en colegas entendiendo los reclamos que tienden a ser válidos ¿verdad? y yo entiendo que quieran levantar esa preocupación una disrupción en el sistema es peligrosa para para el proceso de enseñanza y la acreditación eso es lo que me preocupa y en términos de la investigación decididamente nos causa escollo ¿no? y recordando que una de las fuentes de ingresos de nuestras instituciones precisamente son esas esas ayudas federales de investigación los famosos grants y uno puede tal vez perder esas ayudas entonces ¿cómo vamos de cómo vamos a financiar investigación importante en Puerto Rico? eso es lo que nos tenemos que cuestionar siempre velando porque nuestra universidad sea una más robusta y mejor financiada por supuesto ¿verdad? y se respeten los retiros toda esa gente que usted mencionó al principio de la entrevista que van a formar parte del salón de la fama de la medicina puertorriqueña yo creo que no hay ninguna excepción hay todos además de su capacidad científica su virtud humanista tenían un gran compromiso patriótico y ético ¿son los médicos puertorriqueños de esta generación están formados con ese mismo material o tenemos ahí un poco de nos hemos ido desgastando en eso nuestros médicos de reciente cuño son tan buenos como son sus maestros yo creo que tenemos que fijarnos en los que nos dedicamos a la enseñanza fijarnos en nuestro desempeño y en nuestro interés si nuestro interés es puramente el desarrollo de alguien por el mero hecho de desarrollarlo para que me sustituya bla 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 o para llevarlo a algún lado para que me reconozcan por mi aportación en este sentido y ya o llevar a cabo investigación y ya o lo que fuere si hacemos consciente a nuestros educandos como yo trato de hacerlo de que esto rebasa por mucho la labor que estamos haciendo y nuevamente es una afirmación de nacionalidad yo creo que sí en mi caso es una afirmación de nacionalidad y quien me conoce lo sabe pero eso depende de nosotros los profesores depende de los que estamos allí y que ellos vean que Puerto Rico es un área de altísimo potencial y de necesidad la exaltación es eso mismo también ¿verdad? queremos que estén allí porque queremos que se vean en la cara en la cara de Quevedo en la cara de Arbona en la cara de Rexach de Benitez de Benitez Benitez disculpe en la cara de Luis Sala en la cara de Mario Rubén García Palmierio de Rafuchi que sepan que hay un hospital de la Concepción que los va a recibir también y que lleva más de 500 años trabajando por la salud de este país allí está allí está el futuro mirando hacia el pasado gracias doctor gracias a ustedes la actividad es el 19 de noviembre 19 de noviembre a las de 5 en adelante en el hotel Fairmont San Juan le voy a dar la dirección de la página web es salonfamamedicina.com salonfamamedicina.com y pueden llamar a la asociación médica los colegas al 787 721-69 787-721-6969 asociación médica de Puerto Rico un privilegio estar aquí muchas gracias gracias doctor Josep Garip hemos entrevistado al presidente de la asociación médica de Puerto Rico aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia estamos en la revista de medicina y salud pública todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde por teleoro canal 13 conéctate con revista de medicina y salud pública conectados con tu salud el primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia medicina y salud pública médicos infectados por COVID-19 algunos vacunados otros no un enfermero muy aguda como un proceso en el cual video reportajes micro documentales entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud aquí en teleoro canal 3 y la salud